Abrele Benete y Nillo Bardo Alvarado Dile al viejo que trajo los perros que venían corriendo los nombres Salude Ahorita llego Chibirico el de Poetos Mira Ahora aquí la gente Y Emilio Marella ¿Cómo se llamaban? El Palomo El viejo hijo del Poetos Aburre Es ese Le digo a que viene Si si Le jarró el ganado ahorita Ese chibirico Ese fue gallero Ese fue por el Durano Y ese Ese compañero Le voy a decir Usted no sabe eso Nada porque no ha querido Como quien dice que el puede hacer No 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 puede hacer Póndale Saludos allá a Vicente el Coyote A todos mis amigos que están en los Ángeles Le mando saludos de ese cubo A ver la perra ahí digo Maloma Saludos a la gente A ver el de Castro ¿Qué quiere decir eso? A ver yo pues Saludos para mi compa A Mere Pina de la Paloma Saludos para mi compa Cel Y que cuando viene tenemos ganas de ver Hasta donde le Que está embalaseo Seguido lo balacean No responde Compadre Bones ¿Cuándo vienes para ver? Echarnos unas aquí compadre Bones Vamos a echarnos unas cervezas Aquí viene la Aunque sea del gorro Aquí en las pilas Las pilas aquí en el Cerro Portillo Aquí tenemos un túnel ¿Según viene el reino para allá? ¿Quién viene para allá? ¿Ah? ¿Y no? ¿Y no me llaman? ¡Hot! Vamos de escuro